Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, once minutos, segunda tanda de secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, el exministro Juan Fernando Cristo, que hace parte de la coalición de la esperanza, tiene su tumbado. Estoy viendo que hay varios que están anunciando su voto por Cristo. Interesante, ¿quiénes son? El exalcalde Lucho Garzón, los exministros Amilcar Acosta, Yesid Reyes, de Justicia y de Minas, la columnista Laura Gil, el exgobernador Guido Echeverry, el empresario William Parra, entre otros. Son más de 50 personalidades, personas representativas de distintos sectores del país, que están mandando una carta pública donde anuncian su voto por el exministro Juan Fernando Cristo. Cristo dice que dicen que confían en él, que no hace parte de la polarización y que es la persona que mejor los representaría. Lo cierto es que Cristo también parece un poco tomar como distancia de Sergio Fajardo y de los otros que siguen en la pelea con Alejandro Gaviria, que sí, que no entre este fin de semana. Sergio Fajardo dice que no entiende las declaraciones de Alejandro Gaviria frente a la coalición, que eso no fue lo que él sintió en la reunión. El tema está difícil. No es fácil poner de acuerdo tantos egos porque, mire, que también en la coalición de la experiencia me dicen que ocurre algo similar a lo de la coalición de la esperanza. En la de la experiencia, Gaviria, pues no está muy convencido, no le suena mucho la presencia de Federico Gutiérrez y considera que a través de Federico Gutiérrez entra vía el uribismo a la coalición. Mejor dicho, Gaviria, a quien acusan de llevar atrás al liberalismo y al gavirismo, ahora le aplica lo mismo a Fico, que lleva detrás el uribismo. Así no se van a poner de acuerdo es nunca. No, 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 no. Gaviria está peleando con todo el mundo, me parece. O todos están peleando con él porque, pues realmente, él va a una reunión a la coalición de la esperanza y le dicen, pues, que aparentemente el trato no fue el mejor. Lo que él sintió era que le estaba, que me dijo que él iba ya a pedir una afiliación, una credencial de la coalición de la esperanza y de lo que se trataba era de negociar el tema. Entonces la cosa no salió bien, no, que usted, que Gaviria, que los liberales, es que es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada. Yo creo que cada quien tiene que asumir lo que representa, lo que tiene atrás. No tratar todos de ser independientes cuando claramente se necesita también el apoyo de los partidos tradicionales. Por supuesto. Pero miren, la de la experiencia, entonces, Fico Gutiérrez, que no, que no sé qué. Acuérdese que ya en algún momento Gaviria le dijo facho, ¿no? A Federico Gutiérrez. Sí, le dijo, hombre, es que lo levantó de entrada. Sí, sí, eso está bien. Y ahora le está diciendo, tú eres el del Centro Democrático. Sí. Tampoco puede ser. Pero bueno, Dilian Francisca sí dijo que de una vez a la coalición de la experiencia. Sí, digamos, en la de la esperanza no lo reciben y a la de la experiencia él no quiere entrar. Bueno, complejo. Bueno, son las 7.14. Esto es la FM, la noticia es como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.